Esa timidez la que tú traes no es bueno Déjalo ya, te tengo una propuesta Escúchala, escúchala Vente pa' acá, enséñame lo que traes No me tengas miedo, enséñame lo que hay, lo que hay Vente pa' acá, enséñame lo que tú traes No me tengas miedo, enséñame lo que hay, lo que hay Yo sé lo que tú quieres, no te hagas la difícil Que esta noche vamos a hacer la cosa bien easy Yo sé lo que tú quieres, nena atrevida Ahora vente y prepárate Anda, vamos, cógelo suave, rico lento como sabes Anda, vamos hoy, que te quiero pa' hoy Anda, vente, que yo sé que te gusta, vamos junto y cante Yo sé que a ti te gusta cuando nene te atrapa Anda, vente, no me tengas miedo, que esta noche lo hacemos Vente pa' acá, enséñame lo que traes No me tengas miedo, enséñame lo que hay, lo que hay Vente pa' acá, enséñame lo que tú traes No me tengas miedo, enséñame lo que hay, lo que hay Anda, nena, vente, no te demoras, que esta noche te voy a devorar Toda, devorar toda Anda, vamos a hacerlo Anda, ven, demuéstrame, enséñame lo que quieres Anda, ven, matátame Anda, ven, matátame Anda, ven, matátame Vente pa' acá, enséñame lo que traes No me tengas miedo, enséñame lo que hay, lo que hay Vente pa' acá, enséñame lo que tú traes No me tengas miedo, enséñame lo que hay, lo que hay Ingeniero, diles que esto ya se está poniendo muy fácil John Angel, The Show, oh Andamos con Ambition Music This is my last stand Que declaro, mi última resistencia No me tengas miedo, no me tengas miedo, no me tengas miedo